Hasta que no llego a vender 100 horas prácticamente de mi tiempo o 90 horas de mi tiempo, no llego a cubrir los gastos mínimos. Y ahora vamos a pasar a lo que queréis saber, que es cómo calcular vuestro coste hora cuando estáis haciendo una propuesta. Vamos a verlo. Fijaros, vamos a compartir pantalla. Lo primero que quiero que apuntéis son vuestros gastos. Aquí hay varias fases para calcular esto y hacerlo bien, así que vamos paso por paso. Primero de todo, vamos a poner nuestros gastos. Por ejemplo, si tenéis alquiler del despacho, aquí simplemente es un ejemplo básico que podríamos poner aquí. Un alquiler del despacho, 500 euros, internet, inversión en publicidad, algunas herramientas softwares, ya lo listaríais aquí todo, ¿verdad? Un mínimo para vuestro vida, ¿verdad? Coste mínimo de vida que necesitaríais. Todo esto son los costes, nuestros gastos mínimos. Mínimos. Imaginaros en este ejemplo, aquí os pongo más cosas de ejemplo, 200 euros. Imaginaros en este ejemplo, nos salen 3.105 euros de, bueno, unos gastos mínimos que tenemos, ¿verdad? Unos gastos mínimos que tenemos. Y ahora, de este dinero, de estos 3.105, lo que hemos de pensar es que estamos trabajando 20 días al mes, no trabajamos 30 días al mes, trabajamos aproximadamente unos 20 días al mes porque le quitamos los fines de semana, etc. Y vamos a calcular que tenemos espacio para vender horas, 4 horas al mes. ¿Por qué 4 horas al día? Fijaros, una de las cosas que yo siempre os explico es que nosotros hemos de calcular como que podemos vender, que podemos ejecutar 80 horas al mes si estamos trabajando full time, si estamos trabajando 8 horas al día. Y esto implica 4 horas al día de media. ¿Y por qué no podemos vender más de 4 horas al día de media? Si somos nosotros, o lógicamente si tienes un equipo puedes ir vendiendo las horas de las demás personas, ¿no? Pero si eres tú 4 horas al día de media, ¿por qué? Porque las otras horas en verdad no las puedes vender para ejecutar, las necesitas para poder hacer marketing, para poder vender, para poder hacer la contabilidad, para poder gestionar tu negocio, crear tu marca, hacer un montón de cosas. Que hacen que tu negocio avance y crezca. No puedes vender 80 horas, perdón, no puedes vender 160, 180 horas al mes de ejecución a tus clientes, porque si no, no podrías gestionar tu negocio, ¿eh? Por lo tanto no sería realista. Vamos a entender ahora que tenemos 20 días al mes, 4 horas al día para vender. Bien, vamos a continuar con los números y fijaros que aquí tenemos, vamos a dividir estos 3.105 euros que son nuestros costes mínimos, lo que necesitamos mínimo. Dividido entre 20, que son los 20 días que vamos a trabajar, esto sería una media de 155 euros al día que necesitamos. Y luego vamos a dividir estos 155 por las 4 horas que tenemos al día de media para poder vender. Esas 4 horas podemos vender, nos da un resultado de 38, os lo pondré aquí en pantalla, 38,8 euros. 39 euros que nos costaría el mínimo que tendríamos que vender nuestra hora. ¿Por qué? Porque si vendemos a menos de eso, ya tendríamos que vender muchísimas más horas de las que podríamos, porque tendríamos que utilizar otras horas para hacer marketing y no podríamos, tendríamos que vender demasiadas horas, ¿eh? Por lo tanto esto es muy importante. Vamos a pasar a la siguiente hoja, fijaros, lo pondré aquí. 38,8 euros mínimo que necesitamos cobrar, ¿eh? Porque vamos a asumir que tengo pagadas o que puedo contratar o que puedo obtener clientes para 4 horas al día de media por 20 días a la semana. Es decir, puedo vender 80 horas al mes cuando soy yo, cuando soy una persona. Y cobraría un mínimo de 105 euros que cubre todos los gastos. Si yo vendo 80 horas al mes y las vendo por 38,8 euros, por 39 euros, me salen estos 3.105 que me cubren todos los gastos. Por lo tanto este es el mínimo, mínimo que yo puedo cobrar. Si cobro menos de eso, ya no me saldrían los números, asumiendo que estoy vendiendo todas mis horas, ¿vale? Por lo tanto cuidado, vamos a continuar aquí con la presentación. Fijaros, 38,8 euros, le voy a sumar ahora el 50%. Voy a calcular el 50% de 38,8, que son 19 euros, y voy a sumarlo. 38,8 euros más 19,4 euros, que es el 50% de los 38 euros, me salen 58 euros. Este es el mínimo que cobraría la hora. Y ahora hablaremos porque aún no hemos terminado. Pero fijaros, yo no os recomiendo que digáis me quedo con esto como el mínimo que puedo cobrar, sino que le sumaría un 50% de margen y eso sería mi mínimo. Menos que esto, y ahora veréis los cálculos, menos que esto, no podéis cobrar. Lógicamente podéis cobrar más, y ahora hablaremos sobre este tema, ¿no? Pero esto sería lo mínimo. Si estamos, fijaros, ahora es muy importante porque si yo estoy en un nicho o pretendo venderle mis horas a un tipo de cliente que no está dispuesto a como mínimo pagar 58 euros la hora por mi servicio, me estoy equivocando, porque no voy a poder vender suficientes horas, no voy a poder vender suficiente, voy a tener que trabajar más horas de las que existen en el día y mi negocio voy a ir ahogado para poder cubrir mínimos. Por lo tanto, al final los números son los números, no podemos hacer milagros. Si el nicho al que voy no está dispuesto a pagar esta cantidad como mínimo, no es mi cliente, no puedo hacerlo, no me salen los números. Por lo tanto, esto es muy importante que lo penséis, que lo hagáis. Y ahora imagina que tú decides que tu hora, por tu mercado, por tu nicho, la competencia, la vas a cobrar a 70 euros la hora, cosa que es por encima de ese mínimo que hemos hablado. Hemos tenido un mínimo de 38, le hemos sumado el 50% de margen, ahora tenemos este 50% de mínimo y decimos, pues vamos a cobrar 70 euros la hora, que está por encima. Y vamos a hacer los cálculos. Fijaros, si yo vendo 30 horas, hago páginas web, consultoría, soy social media manager, me da igual, y vendo 30 horas a uno o más de un cliente, cobro 21.000, perdón, 2.100 euros. Cobro 2.100 euros. No llego a los gastos mínimos. Por lo tanto, si estoy cobrando 70 euros la hora, tengo que vender como mínimo 45, 50 horas para llegar a mis gastos mínimos. ¿De acuerdo? Así que, 40 horas, si vendiera 40 horas a 70 euros la hora, estaría facturando 2.800 euros. Si vendiera 50 horas, con varios clientes vendo 50 horas, estaría ganando 3.500 euros, donde aquí ya estoy cubriendo todos mis gastos, además tengo ese margen que he calculado, y además tengo un poco más de ingreso. Por lo tanto, aquí ya estoy ganando dinero. Y con 45 horas ya estaría ganando dinero, con 50 horas. Si vendo las 80 horas, que es la totalidad de horas que yo recomiendo que una persona, cuando sois autónomos, una persona trabaje a nivel de ejecución, venda 80 horas al mes, estaría ganando 5.600 euros, si vendéis vuestra hora a 70 euros. Lógicamente, si multiplicas 70 por 80, te sale 5.600 euros. Siempre hemos de tener en cuenta que cuando en nuestro negocio vendemos horas, vendemos nuestro tiempo, tenemos un tope. ¿Cuántas horas puedo vender? 80. Pues puedo ganar X. Y por eso, siempre os recomiendo que además de vender vuestras horas, que también es un negocio que funciona muy bien y que vender vuestras horas es muy interesante, y que además es un negocio relativamente sencillo para poder vender, no necesitas una inversión grande, tú puedes vender tu conocimiento, tus horas, tu tiempo. Bien, pero siempre tienes un límite. Por lo tanto, es importante que dentro de tu estructura de los servicios que tú vas a vender, sí que pongas algo que sea más escalable, que no dependa solamente de las horas. Puedes tener ingresos pasivos, hemos hablado de este canal y seguiremos hablando en este canal sobre todos estos temas. Pero fijaros, aquí veis este ejemplo. Vamos a mirar más ejemplos. ¿Qué pasa si yo cobro 100 euros la hora? Teniendo en cuenta que tengo estos gastos mínimos de 3.105 y que mis mínimos serían 58. Voy a prácticamente doblar, ¿verdad? 100 euros la hora. Bien, vamos a mirar qué pasa. Si yo vendo 30 horas al mes, estoy cobrando 3.000 euros. Prácticamente ya estoy en mis gastos mínimos, ¿verdad? Con 30 horas al mes, por lo tanto, ya es mucho más seguro, es más fácil vender 30 horas al mes. 40 horas estarían 4.000, 50 horas 5.000, 80 horas, ya estoy en el máximo de vendido todas mis horas. 8.000 euros que cobraría. Lógicamente, si multiplico 100 por las horas, ya me saldrá este resultado. ¿Y qué pasa si yo lo que cobro es el mínimo? Es el mínimo. Cobro estos 58 a la hora. Fijaros, si solamente vendo 30 horas, no llego. Si solamente vendo 40 horas, no llego. Si vendo 50 horas, no llego, apenas llego. Ya, pasadas las 50 y pico horas, casi 60 horas, ya estaría llegando. Y tendría que vender 60 horas para estar por encima de mis gastos mínimos. Siempre le hemos puesto ese porcentaje de añadido, porque, oye, siempre hay cosas que pasan, hay gastos extras, por lo tanto, no podemos ir tampoco, ¿eh? Por lo tanto, tendríamos, si yo realmente pongo mi hora a lo mínimo, tendría que vender un mínimo de 60 horas al mes para realmente, como mínimo, cubrir los gastos, tener mi mini sueldo, ¿no? Para poder pagar mi alquiler y las cuatro cosas. Lógicamente, no es suficiente, porque cuando tú montas un negocio, no vas a cubrir los gastos y tener un mini sueldo, sino vas a poder realmente ganar dinero. Por eso es importante que tú sepas cuál es tu mínimo. Y a partir de aquí, tú mires, dentro del mercado, qué es lo que se cobra, qué experiencia tienes tú, qué está dispuesto a pagar el cliente. Porque el tipo de problema que tú resuelves, cuánto realmente están dispuestos a pagar para resolver ese problema. Y por lo tanto, tú puedes empezar, lógicamente, a poner tu precio hora en función de todo esto, teniendo en cuenta cuál es el mínimo. No puedo nunca bajar del mínimo, porque entonces los números no me saldrían. Tendría que vender todas las horas del mundo para simplemente cubrir costes. Y por lo tanto, tendríais un negocio que básicamente sois esclavos de vuestro negocio, esclavos de vuestros clientes, no sois felices, no realmente podéis progresar y crecer. Siempre tenéis que tener un margen amplio, para no solamente cubrir costes, pero realmente tener margen en el negocio para poder ganar dinero, reinvertir en el negocio, seguir creciendo. Y fijaros qué pasa si ya bajo a las 35 horas, que era lo mínimo mínimo. Luego le había sumado yo el 50% de margen, que me salían 58, pero qué pasa si son las 35 horas. Fijaros, es que realmente hasta que no llego a vender 100 horas prácticamente de mi tiempo o 90 horas de mi tiempo, no llego a cubrir los gastos mínimos, teniendo en cuenta que mis gastos mínimos son 3.105 euros. Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene esto de saber cuál es el gasto, el mínimo que yo debería cobrar para que a mí me salgan los números, a cuántas horas debería cobrar. Y esto también es importante, yo no puedo pretender que con un solo cliente ya está, ya tenga todo cubierto. A veces ocurre, a veces puedo tener un cliente que me cubre todos mis gastos, pero depende del servicio que haces, pues necesitas tener varios clientes, necesitas vender varias horas para realmente poder cubrir todo esto y después seguir ganando dinero. Y como os comentaba, en vuestro negocio de venta de horas, de venta de servicios a nivel de horas, tenéis que pensar alguna forma en la que incluís un infoproducto, incluís alguna cosa que os permita afiliados, hay muchas otras fórmulas donde podéis ganar más dinero en el que no estáis vendiendo vuestras horas. Y de esta forma también tenéis más ingresos. Los precios siempre son subjetivos y van siempre relacionados a lo que el cliente está dispuesto a pagar para deshacerse del problema. Y relacionado también a la autoridad que tienes tú, la experiencia que tienes tú, si tú realmente estás posicionado en un nicho, eres experto en un nicho o bien eres generalista. Los generalistas siempre ganan menos dinero, siempre pueden cobrar menos la hora porque no son expertos en algo específico. Si estás aprendiendo con este vídeo, acuérdate de darme un like porque me apoya muchísimo, me ayuda mucho a crecer. Déjame cosas en los comentarios, comparte el vídeo, suscríbete si aún no estás suscrito y dale a la campanita. Y comentarte dos cosas rápidas antes de irme. Una, para los que os guste mi contenido y queráis tener acceso a mi contenido premium, tengo una escuela virtual donde os enseño a montar vuestro negocio online. Hay muchísimos, muchísimos cursos que te ayudan con todo lo que necesitas. Además, me puedes hacer preguntas y también me uno en videoconferencia con vosotros todos los martes para atenderos, responder preguntas, etc. Realmente muy, muy interesante y solo vale 12 dólares al mes y no tiene permanencia. Y dos, hace muy poquito publiqué un vídeo súper interesante donde os mostraba mi Stripe por dentro y os enseñaba las métricas, las analíticas. Os explicaba qué significa cada una de ellas. Os hacía un tour para que entendáis realmente las métricas por dentro de un negocio. Os dejo el link en la cajita de información también, os lo dejaré por aquí para que vayáis a verlo. Ahora sí me despido, os envío un besazo enorme y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!